Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikolece y estamos aquí para jugar a un juego nuevo que está en Steam Yo desconocía completamente este juego, The Guest, el invitado Es un juego en primera persona, de exploración, y se supone que es un juego de terror psicológico o algo así ¿De acuerdo? He estado jugando nada y menos, es decir, un minuto para probar los controles, que todo estaba correcto, que todo grababa bien Y ahora mismo va todo perfecto Así que nada, es un juego español que se tenía previsto lanzar en verano, ¿vale? Y salió con... en esto de Steam Greenlight, ¿vale? Salió adelante Y bueno, ha salido ahora, creo que está por 7,49€ porque está rebajado un 25% del precio original Y vamos a jugarlo, ya os digo, he estado probándolo un poquito y se veía de lujo, ¿vale? El juego trae opciones de lenguaje en español, se agradece Y eso me agrada, por eso voy a jugar a este juego también Estoy subiendo muchos juegos, estoy grabando muchos juegos Spanish-México, ¿no? Lo desconocía que está Que diferencia con el español No está interfaz, invertir eje French-Canadá Ah, pues lo han currado, ¿eh? Hostia, bueno, ahí dio más ¿Para qué le metes francés de Canadá, eh? Que es distinto No, no lo sé, no lo sé, lo desconozco, ¿vale? Vamos a opciones gráficas Y... veis, todo está en ultra, ¿de acuerdo? Le he activado todo y va de lujo Así, vale Y opciones de sonido, vamos a bajar un poco el volumen maestro El juego es español, no sé si lo he dicho, ¿vale? Es español Y se presentó en la Games Week de Madrid Creo recordar que he leído Entonces, vamos a jugar Darle una oportunidad a estos chicos Estos desarrolladores españoles A esta desarrolladora española Y creo que ha sido distribuido por 505 Games Así que, nada, vamos a darle a la nueva partida ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Borrar todo el proceso anterior? De acuerdo, sí, quiero borrarlo No sé cuánto dura el juego No sé absolutamente nada de la trama Nada, nada, nada Pero de que esté limitado Algo me da a entender que no va a ser muy bueno, ¿vale? Gotan Game A Team Gotan Game Desarrolladores El juego luce francamente bien No sé qué motor está usando el juego Tuvete del 86, el 25 15 días después de mi cumpleaños, ¿no? En días del 10 Vale, estamos en un hotel Oak Good Hotel Y hay alguien tocando la puerta Se supone que tenemos que ir a Bristlet Belmont Supongo que me hace Massachusetts Así que, United States Todo correcto A las 4.23 Vale Empieza el misterio, chicos No sé realmente Qué terror psicológico va a usar No sé Nada de Realmente Si va a dar miedo ¿Qué? Bueno, como veis Sale un icono de guardado Como unas Unas hebras de ADN Vale, se ve de lujo No se ve el reflejo ¿Vale? Lo puedo llegar a entender Por el tema de Que os he dicho en algún videojuego, ¿no? Que no quieren que Que empaticemos con el personaje Y así nos podemos imaginar Lo que queremos Vale ¿Dónde está el pomo? Pues no sé Vale, una combinación Perfecto Creo que el brillo está un poquito Bajo Vamos a subirlo un poquito más Más que nada por vosotros, ¿no? Como digo siempre Porque el brillo es algo Que sí que afecta YouTube Vale Vamos a ver Yo creo que si vamos así Va a ser Vale No se puede traducir Ah, mostrarte esto de F Vale Suministro eléctrico Habitación 297 Si se produce cualquier anomalía En las tomas de corriente Debe realizarse una inspección De suministro eléctrico De inmediato Debe tenerse en cuenta Las siguientes instrucciones En caso de cualquier incidente Contacte con su superior inmediatamente Work hard Vale Voltajes Qué mal Llevo siempre las O he llevado siempre La electricidad Algo que no Vale Vemos una bombilla La podemos guardar Vale No sé si la podemos mover Vamos a mostrarle esto Ya vamos pesados Joder Puto sonido envolvente El 15 El 15avo O no Décimoquinto Perdón Congreso a ESP Se desarrollará en Belgrado Vale Tal Congreso de qué Revolución europea De sociología Y psicología Tendrá lugar el mes que viene En Belgrado Servía La psicóloga Francesa Irene S. Dux Presentará su nuevo libro Manking Análisis Vale Me interesa Cero y menos A no sé Que sea un psicólogo Entonces ya Sí que me interesa Algo más Vemos unas teclas Aquí destrozadas Guau Está súper alto Me cogerán el teléfono Ocupado Si llego a aceptar la primera Tollbox Parece que está roto Le han arrancado un trozo Algo interesante debería haber Es el pomo 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 Vale Ahora lo puedo rotar Oh yeah A los layers Layers of fear De acuerdo Guardamos Science Odyssey Y está ahí remarcado la E E F A ¿Lo veis? El Aquí No puedo No sabe el ratón Bueno En Science está la E En Of Está la F Y en Galaxies La A O sea sería EFA De acuerdo ¿Ya no hay nadie llamando? ¿Se han cansado o qué? Vale Botilla de vino Vale Tres archivos para leer aquí Voy a jugar un ratito Vale No sé cuánto tiempo voy a estar Supongo que una media horita O algo así Me gusta Me gusta el sonido que hace Vale Mi nombre es Eugen Leonov Eugen O Llamadme Toto Retrasado Pero no consigo leer ¿Eso? ¿Una biblia? ¿Por qué me puede ser útil esto? Vamos a guardarla En un futuro será útil ¿El tiempo no pasa? ¿O me lo está dando a mí? ¿Eh? Fluoxetina Tomar por la boca Vaciar Mañana me dará más Eso dijo Gregory ¿Qué es? No lo necesito ahora mismo La fluoxetina esa ¿Quién será? Me gustaría saberlo La verdad Vale Esto es una carta embarque Es una tarjeta embarque De acuerdo La vamos a guardar ¿Por qué no? Joder Me pica la nariz No sé por qué ¿Puedo mirar todo realmente? ¿En serio? Me ha gustado mucho ¿Y un lápiz? ¿Para qué quiero un lápiz? Vamos a cogerlo Vamos a encender por aquí la luz Ah, no tengo bombilla Oh, vale Con el tabulador Abrimos inventario Me gusta Usar Vale El fragmento de este, ¿no? De la puerta Vale Un voltio Esto que es una resistencia ¿O qué es? Lo pillamos también Vale Hemos pillado dos cosas raras Bueno Podríamos usar el pomo ya Y abrir la puerta Vamos a leer esto A ver Es que odio cuando rotas así Porque exactamente no sabes ¿Cómo? Vale Eugenio Leonov Ese soy yo Vale Me ha enviado una carta De acuerdo Estimado doctor Leonov Le agradecemos enormemente Que haya aceptado asistir Al noveno congreso científico Internacional anual De la Universidad de Boston Será un auténtico honor Recibirlo desde tan lejos Y que sea uno de los principales ponentes En el congreso Mis compañeros y yo Tenemos muchas ganas De escuchar sus conocimientos Le adjuntamos los datos De su vuelo Y los billetes Para la clase Business Business La llegada al aeropuerto de Boston Está prevista para el día 23 A las 11 y media Por lo que dispondrá De tiempo suficiente Para descansar Y preparar su ponencia El día 25 23 a las 11 30 Vale Le deseamos un viaje Lo más placentero posible Gracias Chato Eh ¿Por qué pone una de dos? No sé Parece que se han cansado A lo mejor debería haber Ha abierto la puerta No lo sé A ver Pomo Usar Pomo Aún está suelto Necesito algo Para atornillarlo A la puerta Vale ¿Dónde estaba el papel ese Que estaba Medio roto? Aquí no era Vale ¿Se puede salir con la Q O con el escape? Para el que juega este juego Aquí Vamos a combinar Esto y esto Creo que tenemos una Vamos a mirarlo 503 La caja herramientas Bien 503 Muy bien Aceptar A la E Vale Un atornillador Un destornillador ¿No? Un atornillador Y lo que atornilla ¿Por qué he dicho eso? Que retrasado Destornillador Perdón Atornillador Hostia Vamos a atornillar La puerta Ahora sí Atornillar Ahora debería abrirla Hola Hola No sé si salir o qué Me ha dado un mal rollo Que flipa El juego va Establemente bien Establemente bien Estoy hoy sembrado Con las palabras Va realmente estable Va muy bien Está pegando la embolia La de ver un traguito No aguanto más Necesito mis pastillas No puedo abrirlas Estoy encerrado Me está penetrando la mente Y sus sonidos O sea, efectos ¿No? No sé si me estáis Escuchando bien ¿O qué? Ahora espero que sí O sea, esto Para gente epiléptica No es aconsejable Vale, fluxetina Tengo que buscar ¿Qué significa? Tomar cada 24 horas Vale Una venda Una gasa ¿Otra? Vamos a la otra Ahora apagamos la radio Me estaba perturbando En serio Creo Que Tardo o temprano Me van a dar Tengo que mirarlos uno Por uno, de verdad Me van a dar un Ah, vale Es un código Es un código Creo que tarde o temprano Me van a dar Algo así como una linterna Creo yo A ver A ver, a ver A ver ¿Cómo? Hostia A ver Así Anula Todos Así anula No entiendo Esto Tampoco entiendo El código Así que de momento Vamos a dejarlo Hostia Esto Tiene pinta De ser bastante chulo Vale Vamos a leer Sorpresa en el congreso La psicóloga y socióloga Irene Sidux Se ausentó de forma inesperada En la presentación De su nuevo libro Manking Analysis O me Manking ¿No sería? La amplia presencia De personalidades En la materia Hizo más sorprendente Dicha ausencia Y dicho ausencia Está mal Mal traducido Todos los asistentes Y organizadores del congreso Permanecieron a la espera De noticias De su ilustre compañera francesa Por desgracia Todavía se desconocen Los motivos de su ausencia Un texto redundante Está roto Vale, no me deja abrirlo Una navaja Vale Eh Papel Papel Unas cizallas Más que unas cizallas Unos alicates Sí, sí, sí Pues me lo quedo No es nada más Guay ¿Por qué he escuchado Por allí el ruido? ¿Por qué he escuchado Como si hubiera alguien Al otro lado? Estoy encerrado No puedo abrirla Mmm Son las caras De Belmez Oh Una pastilla De jabón Sub Club Vale Pues dije ¿Cuántas cosas puedo guardar? Yo lo cojo todo Esto es como los hoteles ¿No? De verdad Que puedes Puedes llevarte Todo lo que quieras El ruido ese ¿De dónde viene? Esto porque no lo he visto antes Alcohol del 70 De acuerdo Creo que estoy atascado Sí Y no sé Realmente Cómo Salir de aquí Vamos a probar Los alicates No puedo usarlo Vale Batería Cuaderno Tiritas Tiritas Alcohol Champú Gel Jabón Alicates Navajas Afectad Lo puedo combinar Con algo Vale No Eso es lo bueno Que no te desmarca la opción Y puedes seguir probando Combinaciones Un punto a favor Solo por eso Voy a necesitar una llave O algo parecido Una navaja No puedo usarlo De acuerdo Alicates No puedo usarlo De acuerdo Me gustaría saber Qué dicen Pero Está roto Si hacemos palanca aquí Con los alicates Pues no se me ocurre Nada realmente útil A lo mejor Ya os digo Lo habéis visto vosotros Y yo no No he visto nada todavía Y es Y es obvio Esto no puedo cogerlas Y llevármelas por si acaso Este tío No es muy listo Vale Le están pasando los ataques Y no es capaz de coger El botecito de De las pastillas Que le pueden salvar la vida No es muy Ávido En fin Y no puedo agacharme A ver los controles Cómo son No sé por qué Pero me daba Eso es Ahora debería abrirla Vale Es como una especie De historial De lo que he hecho No puedo abrirla Estoy encerrado ¿Por qué? Algo que no me gusta Y a la vez sí Es que Remarcan mucho Donde está el interruptor ¿Lo ves? ¿Lo veis ahí? Lo remarcan para que no puedas perderte Si es Un juego para ponerte en situación Y hacerlo lo más real posible Veis que es un juego sin interfaz Sin HUD Esta opción De que se marque Algo Algo así Que se vea en la oscuridad Bueno No me Si fuera algo Hay interruptores Que sí que tienen Esto que se llama Que pilla color No sé ahora mismo Es una pintura Que pilla color Y brilla en la oscuridad Y lo tienen puesto alrededor Para saber dónde están los Tipo la salida de emergencia Pero no sé qué utilidad Puede tener ahí En fin La clave va a estar aquí Yo creo Pero es que no entiendo Vale Z reinicial A ver Alguna Algún Algo en especial Es que no entiendo A ver Esto No he conseguido entender Esto parece una raíz cuadrada Al revés Parece una letra griega Ahora mismo no recuerdo cuál era Es la delta Es una bandera Es que Esto parece una flor Es que Y es una oreja O tengo mucha imaginación O No entiendo No estoy entendiendo El concepto de juego Que quiere plantearme A Tim Gotham Eh ¿Y si las uso como ganzuas? Eh Esto lo he visto En muchas películas Vale No puedo usarlo Pero lo puedo combinar Vale 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 He hecho una ganzúa Perfecto Mi ingenio Mi ingenio Solo puedo Solo puedo decir eso Pero solo me he dejado Ah vale Una ganzúa Se supone que Podrá abrir esto Vale Se supone que Podrá abrir esto Mierda ¿Se puede combinar Con otra cosa? Bueno Pregas un golpecito Y se ilumina 20 vatios De batería Vale La pillamos Eh No lo enciendas Es más seguro aquí Está más seguro aquí Oh Vale Como he leído eso No sabía Exactamente Que quería decir Eh No lo enciendas Estás más seguro aquí Vale Tenemos pendiente Ese puzzle Y Esto era así antes Hasta luego Creo que Es muy perturbador El ruido De verdad No os hacéis a la idea A ver Eh La tarjeta de embarque No Yo creo que hay una cosa Que es importante Y que no hemos cogido Raya ¿Dónde está? Hablo de Gracias Parece que no hay corriente Vale Cerrado con llave Un recorte Dos semanas desaparecida Desde que no existía Su citáculo Es Sab Antes era EAS Para ese Sab Hace semanas Irense y Dux No ha dado señales de vida Ni siquiera Sus más allegados Saben dónde están Fuente externa Segunda Haber visto a la psicóloga Tanto Bajando del avión En el que viajaba Desde León Como Entrando en el hotel Ucice 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 De Belgrado Desde entonces Nadie conoce su paradero Augurando ya lo peor De las tragedias ¿Puedo guardar el texto? No A ver Si no hay corriente ¿Por qué pretende encender las cosas? Muy listo No soy yo Aquí no veo Una mierda Tío Vale Subiré el Juego El nivel de brillo Al máximo Porque vaya Es una putada Seguramente para vosotros Para mí ya lo es No quiero imaginarme Para vosotros Que es Se ve puta mierda Literal Vale Salía de emergencia Va a bajar el sonido De verdad Quita ladro mental Yo creo que lo agradeceréis Me está dejando En serio Vamos a ver bien Vale Ahí hay un panel Y aquí otra batería De acuerdo Esta es de Cinco Tenemos una de uno Otra de cinco Y otra de veinte De acuerdo Bien 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 Antes de Podemos salir Vamos a salir Por otro lado Esto que es What is this What fuck is this Un collar Es un collar ¿No? Anillo Un anillo Colgado aquí Una percha En serio Bueno Esto que significa A ver Rojo Azul Y amarillo Rojo Azul Y amarillo Vale Tengo todos los fusibles Este es El de cinco Vale Cinco lo usamos Aquí Este supongo Que sea el de uno Efectivamente Más que nada Porque me he acordado Y falta el de veinte Que está aquí De acuerdo Wow Wow ¿Y ahora qué? Hay corriente ¿Por qué no hay corriente? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Eso que tenemos hecho Wow Ciérrate No me interesas De momento ¿Va a cerrar puertas? Que no hay nada Vale Terror psicológico Hmm Pegado con la descripción De lo que yo imaginaba No sé si es el momento Para escuchar música Hombre ¿Cuándo es el momento? Eh compañero ¿Lo molestar? Eh la voy a guardar ¿Por qué no? Yo creo que puede serme útil En un futuro Solo personal autorizado Puede manejar O encender eso De acuerdo Lucha 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 Será por mierda Que tengo en el inventario El otro lo podría haber guardado No me digas eso Que tengo que volver Eh Tengo que apagar la luz A lo mejor veo algo Fluoxetina Prometo Eh Cuando acabe este capítulo Investigarlo Uff Investigarlo No sé por qué me puede servir Esa puta mierda Que es una escultura Y esto Una bandeja De plata O de metal A ver Estimado doctor Leonov Bienvenido al hotel Oak Estamos encantados De que se hospede Con nosotros Y esperamos que tenga Una fructuosa Y comida Y comida Y cómoda estancias Necesita cualquier cosa Por favor No deben ponerse en contacto Con nosotros Usando el directorio Del teléfono De teléfonos del hotel Correalmente Frank Bowman Directorio de teléfonos Del hotel Tenemos que encontrar Ese directorio Si Sin ninguna duda Está cerrada Por el otro lado Estamos encerrados Bueno Yo creo que Hemos hecho bastante Algo encaja en este pedestal El busto No puedo usarlo Me lo temía Estoy mirando A ver si algo Se puede combinar No La ganzúa Se ha roto Por lo que veo Tiritas No se puede combinar Lapis No se puede combinar Vale Algo encaja aquí La bandeja Yo que se No se Por probar Por decir Gilipolleces Vale Veo que hay que coger Todo Esto es un Posavasos Pues lo cojo Y esto Y esto Y un cigarro En serio Not lucky Esto es Una parodia Del Lucky Strike Ese El tabaco Como se llama ese No estoy muy puesto En El tema de tabaco A ver Internacional Bueno Se lo tengo en español Coño Noveno congreso internacional científico Horario Vale Esto es lo que hemos hecho Llegar al aeropuerto A las once y media Doce y cuarenta y cinco Check in en el hotel 24 días libre Para el cáncer y preparación Once De la mañana Discurso de apertura Doce De doce De la tarde A dos de la tarde Comida de apertura Veintisiete de octubre Seminario Comida Seminario Seminario Comida Y acto de clausura Vale Lo pintan como muy importante No se que tendrá importante Pero bueno Vamos Aquí hay algo Llámame Cuatro ocho Uno cinco uno Vale Cero 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 Aquí tenemos el Lo que yo estaba buscando Perfecto Vamos a dejarlo por aquí Llevamos ya veintinueve minutazos O sea Una media horilla Y espero que este juego Se esté gustando El inicio Y así promete bastante Vamos a pillar esto también Que no se que es Pero mola Una pieza Bueno Lo dicho Vamos a Parar por aquí Subiré este juego No se cuando Y espero que os guste Y si os gusta Ya sabéis Like, favoritos, comentar Y nada Un saludo Y hasta la Próxima